Lo del papel periódico en realidad era una forma figurada, ¿no? Para decir que es posible rebajar porque se han hecho elecciones siempre y en otros países de América Latina y en otros países de Europa no se necesita el holograma de las características que tenía el de la OMPEN y el papel, casi papel moneda que se usa, y en fin. Pero lo que queríamos decir es que sí es posible hacer elecciones con diferentes tipos de mecanismos materiales, pero eso no lo podríamos nosotros rebajar o modificar unilateralmente, ese es el punto. Si hacemos un balance del estado de la cuestión, podríamos decir que usted conscientemente generó un debate, no técnico sino político, sobre la postergación de las elecciones. Yo tengo la impresión que ese debate está concluido y no va a postergarse las elecciones, y yo supongo que es consciente usted de eso, ¿no? Y entonces estamos obligados a escuchar, o usted está obligado a decirnos cuál es el riesgo del proceso electoral. O sea, sobre la base del convencimiento de que las elecciones no se van a postergar, van a ser el 8 de abril. Y teniendo en cuenta que falta resolver el complicado problema de cómputo, ¿qué nivel de riesgo tiene el proceso electoral? Mira, antes de hace unos 15 días, un poco menos, el nivel de riesgo era más alto que el inmediato. Pero cuando se habla del nivel de riesgo, oculta un punto que es la calidad. La calidad necesariamente. Si yo tengo que realizar las elecciones de acá a julio o agosto, presumiblemente voy a realizar una elección de mayor calidad. ¿En qué aspecto, por ejemplo? De capacitación y educación electoral. A menor tiempo, menor calidad y educación electoral. Entonces, cuando llegamos, si el riesgo se habla, si es que esto no revienta en medio o al final a la venezolana, una semana antes se decide postergar las elecciones. Gran debacle. Hace menos de 48 horas se presentan dos empresas y nos proponen el programa este, ya ven mano y nos dice, a todo riesgo. Entonces, se abre una posibilidad de tranquilidad, bueno, se abre una posibilidad que nosotros vamos a evaluar y quizá con un esfuerzo tremendo podemos llegar efectivamente al 8. Bueno, si no hablemos de riesgo, pero entonces invirtamos la figura. Usted nos ha expuesto en estas tres semanas un conjunto de problemas. Bueno, expónganos el conjunto de soluciones. Si no vamos a hablar de riesgos, hablemos bajo qué líneas optimistas se podría pensar que las elecciones sí van a ser transparentes, libres y ordenadas. Bueno, sobre los aspectos, lo que habíamos llamado seis puntos críticos, en realidad se han levantado cinco de los seis. Quédalo el programa de cómputo. No te puedo dar respuesta porque los técnicos siguen discutiendo. Las empresas ofrecen, luego les vuelves a hacer una pregunta, dicen mañana te respondo, le vuelves a requerir, dicen pasado mañana. Bueno, esto se sabrá, espero yo, en los próximos cuatro, tres, cuatro días. En términos de transparencia, nosotros la garantizamos. Desde la OMP no va a haber posibilidad de fraude. Desde la OMP en términos de generadores, nosotros y el personal, lo garantizo. Y yo creo que eso es importante. Vamos a utilizar además todos los mecanismos, estamos invitando a los partidos, vamos a abrir toda la información, queremos que entre transparencia la defensoría, cuanta observación internacional vamos a abrir. Que nos fiscalicen. Los medios de comunicación son nuestros mejores aliados. Todos ellos, digo, ¿no? Incluidos los medios de comunicación son nuestros mejores aliados porque nos van a permitir justamente subrayar aquello que queremos como objetivo, elecciones limpias y transparentes. Creo que eso lo vamos a lograr de todas maneras. Bueno, evidentemente que es reconfortante escuchar del jefe de la OMP palabras concretas en el sentido de la vocación de transparencia y de limpieza del próximo proceso electoral. Lo único que nos falta es dilucidar algo importante que de alguna manera siembra dudas en la ciudadanía y además en la comunidad internacional, que es el tema de la fecha. Personalmente yo, al igual que Juan de la Puente, creo que finalmente la elección se mantendrá el día 8 de abril. Sobre ese tema podemos hablar en el siguiente bloque con nuestro invitado, el doctor Fernando Tuesta Soldería. Amigos, continuamos nuestro diálogo con el jefe de la OMP, el doctor Fernando Tuesta Soldería, que nos decía hace un momento la vocación del organismo que él dirige, y esto contrasta naturalmente con lo que ha pasado en los últimos tiempos en nuestro país y que no es necesario recordar ahora, de llevar a cabo elecciones limpias. Y quería referirme ahora a la observación internacional. Organismos que tú has mencionado, Fernando, como el IFES, como el Grupo Electoral de las Naciones Unidas, la misma Organización de Estados Americanos, CAPEL, en este caso también el Parlamento Europeo, la propia Unión Europea, tienen ya grupos especializados en el tema de la observación electoral internacional. Pero al mismo tiempo son grupos muy prestigiados en sus propios países, porque el tema electoral es un tema propio de los derechos humanos. Votar es un derecho humano de primera generación. Y me parece importante la observación que se hizo hace un momento en el sentido de poner la perspectiva también en manos del ciudadano. Pero también, de otro lado, es cierto que la comunidad internacional vería con cierta preocupación una posible postergación de las elecciones si es que esa postergación no tiene un sustento político y social asentado en el país. En otras palabras, el juicio de la OMP es muy importante como juicio técnico, pero al mismo tiempo la palabra del jurado, la palabra de los medios de comunicación, la palabra de los actores participantes y finalmente la palabra del gobierno, me parece que también tiene que ser escuchada. No solamente la hemos escuchado, sino compartimos absolutamente casi todo. Pero ese es el mundo de la voluntad, pues. Es el mundo del deseo. Y la OMP también dice que queremos elecciones el 8. El problema no es ese, el problema es cómo. Y en ese sentido hablamos de una corresponsabilidad. No en el sentido que la OMP no quiera asumir su responsabilidad, sino que si es que tú me dices yo quiero elecciones el 8, tú tienes que ayudar dentro de lo que tú puedes a que yo... Todos lleguemos al 8. Nosotros lo dirigimos, pero tú me ayudas a que yo llegue al 8. Es decir, el Ejecutivo me tiene que ayudar, como que he ayudado, con decreto de urgencia, presupuesto. Ahora, hubiera sido ideal que lo haga el 8, 9, 10 de diciembre, no el 28, 29, 4 de enero. Porque son días que nosotros no lo cargamos a favor. Si el Legislativo me quiere ayudar, hubiera sido, bueno, pues que lo haga el 8 de diciembre y no el 28 de diciembre. Y así sucesivamente. De eso se trata. Bueno, Juan de la Puente hablaba hace un momento de los factores de riesgo. Y eso también nos tiene que llevar a pensar sobre qué tipo de elecciones queremos. Porque queremos naturalmente elecciones limpias y transparentes. Pero también es obvio que no podemos llegar al perfeccionismo, por ejemplo, de Canadá. Que según algunos expertos es el país que tiene las elecciones más perfectas del mundo. Entonces, está bien querer ser perfecto. Pero también hay que tener en cuenta a veces que lo excelente es enemigo de lo bueno. ¿No es cierto, César Levano? Sí. Yo soy partidario de, por razones técnicas, de la postergación. Y yo siento que algunos personajes, algunos actores políticos, tienen impaciencia porque tienen impaciencia de llegar al poder. Pero no creo que los ciudadanos, en su mayoría, ¿no? Porque no tienen canales donde expresarse. No creo que estén convencidos. Lo que quieren es que el 28 de julio haya nuevo presidente, nuevo legislativo. Y creo que eso no atenta. La postergación por dos o semanas o tres no atentaría contra eso. Yo creo que la impaciencia es un poquito mala, consejera. Y yo tengo un respeto enorme por el doctor Fernando Truesta, Sol de Villa, un hombre que estudiaba, pues, ciencias políticas en Haider, que ya había hecho gran trabajo acá de elecciones, ¿no? De sobre elecciones, he escrito libros y qué sé yo. Es un experto, ¿no? Y no tiene manchas, digamos, que nos hagan dudar, pues, que él lo está postergando con qué fines. No tiene ningún candidato que yo sepa favorito. Entonces, se me hace que... Mi pregunta es... Yo no creo que han desaparecido los riesgos. No comparto ese criterio con Juan. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los baches que puede haber si es que no se aplaza? Si es que no se aplaza... Bueno, sí, el riesgo, pues, es que uno tiene poco tiempo, ¿no? Si ya el día 8 estamos a 90 días y todavía no se ha resuelto el problema de quién va a ser el programa, ya hay un factor de riesgo. Ahora, el punto es este. Yo creo que, pese a que el tiempo es corto y si es que una de estas empresas nos presenta una propuesta satisfactoria, creo que definitivamente, y hasta eso creo que nos estamos conduciendo, nos vamos al 8 y entregamos, ya no las 15 horas que estamos trabajando de domingo a domingo, sino pues las 24 horas, ¿no? Pero allí nosotros convocamos absolutamente la ciudadanía, los actores políticos. Nosotros somos los árbitros. Jueguen bien, ¿no? Queremos fair play, ¿no? En el juego. Y eso es importante, creo. Sí, pero una cosa que yo decía, ¿habría, este aplazamiento conduciría de alguna manera a que el 28 de julio no tengamos un nuevo presidente? No, no, para nada, para nada. Eso quisiera que le explicara por qué. Sí, 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 nosotros... Porque eso es lo único que podría importarle en el fondo a los ciudadanos, es que no hubiera cambio. Bueno, nosotros no podemos postergar, legalmente no nos corresponde. Podríamos hacer la solicitud para que el jurado, si lo cree conveniente, bajo iniciativa legislativa, la presente al Congreso, que finalmente puede postergar. Ese camino largo y bastante dificultoso. Nosotros, como OMPIO, no podemos postergar. Entonces, quienes han señalado que nosotros deseamos, queremos, ahí quedaría en cualquiera de estos dos momentos, digamos, ¿no? Nosotros no podemos postergar. Pero comentamos entre los bloques que hay dos formas de postergar. Uno como acuerdo político y a partir de un proyecto de ley, y uno en la realidad lo puede postergar. Venezuela fue así. Que es la peor manera de postergar. Que es cuando no llegas. Nosotros por eso hemos hablado claro. Y es cierto que el Perú que sale de grandes dificultades quiere noticias positivas. Y esta ha sido nuestra gran dificultad. Querer hablar claro en un momento en que se quiere lo inverso. ¿Saben qué? Varios amigos, etc., nos han dicho no debiste decir esto. Debiste decir, sí podemos, ¿no? A los bich antiguos, ¿no? Sí puede, ¿no? Sí podemos, ¿no? Pero eso sería engañar. Bueno, queremos, este, nosotros sí esperamos esta semana decir vamos al 8 de todas maneras pero con garantías y en eso esperamos dar como noticia el inicio de la próxima semana. Bueno, ciertamente una de las claves de nuestro programa es la pluralidad de opiniones y por cierto que entre los panelistas yo mismo no pensamos necesariamente igual. Y eso es parte de la vocación de pluralidad que queremos ofrecer en Pulso Electoral dicho sea de paso, adelantando el compromiso de nuestro programa para contribuir con todo lo que puede hacer nuestra modesta capacidad en este importantísimo objetivo de garantizar elecciones limpias y transparentes. La doctora Isabel Segarro. Doctor, tú estás volviendo al tema organizativo que insista, pero creo que es fundamental como usted lo repitió. Bueno, fue realmente auspicioso y alentador el nombramiento como gerente de gestión electoral del doctor Rudecindo Vega con toda la trayectoria que tiene en procesos electorales nacionales y en el extranjero. ¿Ha encontrado usted ya un reemplazo para el gerente de gestión electoral de la talla del doctor Rudecindo Vega y cuáles fueron las razones de su salida? Bueno, empiezo por lo último. Cuando convoqué a un conjunto de personas de alta calidad, evidentemente se encontraba el caso de Rudecindo Vega. Él desde el inicio nos dijo que lo de gestión electoral en realidad no le interesaba el puesto. Y al inicio, muchos de los que yo había convocado comenzaron a ocupar provisionalmente muchas plazas que luego fueron moviéndose. Porque es así, al inicio solamente yo ocupaba dos oficinas, la MIE y la sala de gerencia. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Aceptó estar en la OMP pero sin cargo? No, 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 nadie era sin cargo. Sino que ese fue el inicio y colaboró mucho en la estructura e incluso en la conformación de equipo. Posteriormente, queríamos formar un equipo de asesores y él, por decisión personal, se retiró. Hemos seguido conversando y seguimos discutiendo con Rudecindo que es una persona, aparte de ser un excelente profesional, es una persona a quien yo aprecio mucho y con quien mantengo contacto. Y es más, quizá en los próximos días se sabrá, él va a seguir colaborando en el proceso electoral y de estrecha relación con la OMP a partir de un proyecto que quizá él se encargará de hacer conocer.